... ...en la cuna del golf, que es Málaga... ...pues vamos a intentar también ofrecer... ...con todos los campos de golf... ...las posibilidades de que también vean Sevilla... ...ya no sólo como el tercer destino monumental de España... ...sino que también como un complemento... ...como un segmento muy importante de golf... ...tenemos la osadía de venir aquí a Málaga... ...a dar a conocer que Sevilla parte de esa parte monumental... ...de naturaleza y demás... ...pues es también una opción muy importante... ...para poder disfrutar de unos magníficos campos de golf". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!